La cultura nos une, disfruta del Festival Internacional Tamaulipas 2013, con la participación de Chichí Peralta, Karen Sousa, Los Amigos Invisibles, Ignacio López Tarso, Alejandro Filio, Wilfrido Vargas, Carro Mato, Polo Rojas, Y muchos más espectáculos, País Invitado, República Dominicana, Consulta la cartelera en www.fit.gov.mx, Tamaulipas, Estado fuerte para todos.